Es el segundo domingo de Pascua o Domingo de la Divina Misericordia, 16 de abril del año del Señor, 2023. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 20, versículo del 19 al 31. Al anochecer del Día de la Resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos. Cuando vino Jesús, los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos, y les dijo, La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando. Si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Estamos en la octava de Pascua, que hoy termina la octava de Pascua, como si fuera un solo día. Y el Evangelio de hoy se puede dividir en tres partes. La primera aparición a los discípulos. El segundo momento, cuando ocho días después, cuando se aparece a los discípulos, y ahí con Tomás. Y tercero, la conclusión. Vamos a ir paso por paso. Primero, era anochecer, ese día de la resurrección. Bueno, el anochecer, el Evangelio de San Juan, simboliza, significa que no han llegado a la fe todavía, a la claridad. Ahora, están los discípulos con las puertas cerradas en su casa, tienen miedo. Sin miedo porque acaban de matar a Jesús. Y tienen miedo que también los vayan a buscar a ellos, que corran la misma suerte de sus discípulos, de Jesús. Ahora, el no confiar en Jesús, eso lleva a encerrarse en sí mismo. Ahora, allí es donde entra Jesús, sin que abra la puerta, y viene con este gran don pascual. La paz esté con ustedes. Y lo va a repetir tres veces. Y la paz es el grande don del resultado. De hecho, en la misa la decimos, la paz les dejo, mi paz les doy. Y la paz no es solamente la ausencia de guerra, sino la presencia de Dios. Entonces, es una paz que Jesús consiguió a través de su muerte, a través de la obediencia total de Él a la voluntad del Padre. Jesús lo va a decir en el Evangelio de Mateo, felices los pacíficos porque heredarán la tierra. La paz es el bienestar, es el estar con el Señor, no temer, en final de cuentas, más que la ausencia de guerra. Y de ahí, su miedo se convierte en alegría, ¿no? En la alegría, para el cristiano, siempre debe ser alegre. San Pablo, en la Carta de los Filipenses, dice, alegres, se vivan siempre alegres en el Señor. Esa es una buena señal de que se es cristiano. El Papa Francisco habla que el que vive en la sedia, gente amargada, un poquito así, no se ha dado cuenta de la presencia del Señor en sus vidas. ¿No? Porque se quejan de todo, viven frustrados. Sin embargo, la presencia del Señor da la alegría. Eso no quiere decir que no vamos a tener enfermedades, problemas, dificultades. No, lo vamos a tener, pero con la gracia del Señor todo se puede. Ahora, Jesús que hace, presenta sus manos y sus pies. Es decir, aquel que fue clavado en la cruz del Viernes Santo es el resucitado. Hay una continuidad. Para no decir que es un fantasma, pero por otra parte, discontinuidad. Porque ya Jesús no está limitado y por eso entra en el lugar donde están los discípulos a puertas encerradas. Ahora, ¿qué hace Jesús? ¿No? Como el Padre me envía, así los envío yo. Tercera cosa. Jesús confía en sus discípulos. No obstante que todos ellos fracasaron, no obstante que todos ellos lo negaron, sin embargo, confía. Y Jesús, desde el principio, escogió a los doce para que estuvieran con Él y para enviarlos. Jesús es el enviado del Padre. La palabra enviado en griego es apóstol. Entonces, Jesús es el apóstol del Padre. Y los discípulos son los apóstoles de Jesús. Tú y yo somos apóstoles enviados a anunciar a Jesús más que con palabras con nuestra vida. La presencia del Señor. ¿Y qué hacen para ser enviados? ¿Qué nos da Jesús? Su Espíritu Santo. Sopla ese aliento vital. Ese aliento que nos recuerda cuando Dios al barro le sopló su aliento. Y ese barro es insuficiente. Ahí está Jesús presente. Nos da vida. ¿Nos da vida para qué? Para perdonar, para reconciliar. A los que de pronto los pecados quedan perdonados. Somos una comunidad de reconciliación y de paz. Hay quien no quiere ser reconciliado, pero eso es su cuestión personal. Nosotros estamos llamados a traer la paz en todas partes. ¿Por qué? Si no está con nosotros. Hay que reconciliarnos. Ahora, esa es la primera parte. La segunda parte, ocho días después. Y creo que habría que pensar muy bien el domingo. La importancia de la primera comunidad cristiana. El día del Señor, la Pascua semanal. Ya que se le vamos a estar resucitado. Por eso los evangelios es Jesús que se aparece. No el lunes, martes, miércoles y no. El día de la resurrección. El domingo. Es importante. Y ahí está Tomás que no es capaz de creer. Tomás a lo mejor quiere decir, pues me dirán tantas cosas, pero yo no creo. Hasta que no vea. Es muy concreto. Y Jesús se le aparece. Y Jesús le cumple su gusto de poner sus dedos. Y ahí es la grande demostración de fe. La grande profesión de fe. Señor mío y Dios mío. Que lo hacemos muchas veces cuando levantamos el cuerpo de Cristo. El pan consagrado y el vino consagrado. El cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces decimos Señor mío y Dios mío te adoro, Señor. Y luego viene la conclusión. Que este versículo 30 y 31 es la conclusión del evangelio. Es decir, Juan no escribió todo lo que Jesús hizo, sino algunas cosas. Para que creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Para que creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. De hecho, así empieza el evangelio de Marcos. Capítulo 1, versículo 1. Principio del evangelio de Jesús, el Mesías o el Cristo, el Hijo de Dios. Él es el Señor. Para que creyendo tengamos vida en su nombre. Para que creamos que tengamos vida en abundancia. Crear en Jesús es vivir en otra perspectiva. Es tener alegría. Es tener el Espíritu del Señor. Es tener la paz. Es llevar reconciliación. Hoy es el segundo domingo de Pascua. Vive la presencia del Señor. Vive esta Pascua como resucitada. No tengas miedo. Jesús venció la muerte. Y ve a misa. No hay excusa. Comparte ese video con todos tus contactos. Y nos vemos en misa. Dios te bendiga. Dios te bendiga.